Sí, efectivamente, ese sería otro rasgo de la extrema derecha, el autoritarismo y el culto a la violencia y al propio ejército. Lo has comentado tú ahora muy bien, como realmente fomentan el acoso a ciertos colectivos, como el de inmigrantes o el de personas LGTB, o también incluso abogan por ilegalizar ciertos partidos. Comentaban que los partidos independentistas no deberían ser legales y Unidas Podemos tampoco. Ya nos deja un poco a entender la manera en que entiende Vox la democracia. No obstante, el autoritarismo de Vox no se ciñe solo a lo exterior o a lo externo, sino que incluso en su propio partido, internamente, también son muy autoritarios. Tampoco hay primarias, hay un gran culto al líder o a la dirección que lidera, que está hecha por cinco o seis personas. Es al final también un factor que tener en cuenta, creo yo, al hablar de la extrema derecha y de Vox. Sí, desde luego. El tema de las primarias y autoritarismo interno es algo que ahora mismo está siendo un auténtico polvorín en Vox, con problemas en casi todos los territorios. Sí, como en Badajoz, por ejemplo, que hace poquito se fueron unos cuantos diputados. En la misma Barcelona salió una corriente alternativa a Ignacio Garriga que denunciaba el autoritarismo de la formación. Y es un tema del que se habla muy poco, porque otros partidos, por ejemplo, los han puesto bajo la lupa cuando han tenido problemas internos. En cambio, Vox, que no para de tener problemas internos y dimisiones, de hecho, Vox ha tenido tres escisiones. Así es. Tu patria, valores y España suma. Que no hablamos de la España suma de la coalición del PP, sino una escisión política de un partido que registró la marca y se llamó España suma. Así es. Y de eso no se habla. De eso no se habla. Y en todas partes viene por la autoridad, en este caso, del secretario Ortega Smith, que quiere controlar todas las cuentas y todos los movimientos de sus allegados. Y que además hablan de mucho nepotismo. De si eres cercano a la dirección y te portas bien, te van a elevar. Y si estás en contra, te van a desterrar. Más allá de eso, lo que suele argumentar mucha gente que defiende a Vox es como, bueno, todos los partidos hacen lo mismo. En verdad ellos lo que quieren es libertad. Porque, bueno, no olvidemos que ellos se apropian de la palabra libertad. Queremos libertad y demás. Y sin embargo, solamente leyendo su programa electoral, ya te das cuenta de que defiende muchas posturas autoritarias. Cuando Vox habla alegremente de disolver todos los parlamentos autonómicos y de que se ha dirigido únicamente por un gobierno. Aparte de que va contra la constitución, que ellos tanto se arrogan, tanto que son constitucionalistas, que defienden la legalidad y que no sé qué, no sé cuántos. Están abogando por centralizar al máximo el poder. Quiero recordar aquí que la disolución de los parlamentos autonómicos, eso ha habido momentos que ni siquiera ha pasado en la Edad Media. Donde Valencia, por ejemplo, tenía sus fueros y sus derechos. En fin, sin embargo, lo que plantean es algo que se hacía directamente en el franquismo. Que todo se dirigía desde Madrid sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de cuestión. Pero fíjate, incluso en el franquismo había ciertas regiones de España que tenían autonomía. Es decir, quieren ir incluso más allá, lo que comentamos al principio, que de su idea de nación quieren construir el país. Es que es algo imposible, obviamente. Eso es de su idea de Madrid, del centro, quieren controlar las periferias. Pero este rechazo a las instituciones también es otro rasgo común. Por ejemplo, lo vimos en Brasil cuando Bolsonaro participó en la marcha para disolver el parlamento. Incluso pedía que el Ejército se uniera. Es decir, estás pidiendo la disolución del parlamento del país al que eres presidente porque no puedes controlarlo por la fragmentación política brasileña. Es ridículo. O en el caso de Trump, cuando perdió el control, el famoso asalto del Capitolio. Es decir, las instituciones no les importan nada si no tienen el control sobre ellas. Exactamente. Y hablando del Ejército, cómo Vox se apoya en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Civil, participando en sus marchas, politizando sus demandas. Y no hay más que ver como un buen sector de las Fuerzas Armadas ha, digamos, secundado estas posturas de Vox. De hecho, Vox es primera fuerza dentro de la Guardia Civil, dentro de la Policía y dentro del Ejército. Y, de hecho, el sindicato de Vox es mayoritario... Bueno, el de Vox, más bien el que apoya a Vox, Jusapol, es mayoritario dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sí, respecto a esto, también es interesante que, más allá del apoyo general a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también promocionan una cierta idea de los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, la idea más reaccionaria. También hay gente progresista y hay gente incluso comunista dentro de la policía, del Ejército, pero lo que promocionan es a la gente reaccionaria. Eso también es interesante, creo yo. Desde luego. Y el tema, por ejemplo, claro, en España, por tema de franquismo y transición, las cúpulas militares son muy reaccionarias y lo siguen siendo. Pero la verdad es que, incluso en el campo internacional, la verdad es que la extrema derecha y las Fuerzas de Seguridad están muy relacionadas. Por ejemplo, en el caso de Amanecer Dorado, en Grecia, se estimaba que entre el 40 y el 50% de la policía les votaba. Además, estaban muy relacionados. Trump, por poner un ejemplo, también consiguió el apoyo de prácticamente todas las centrales de policías y Joe Biden casi el de ninguna. Aunque, aquí hay que romper una lanza, porque el Ejército tiene mucho que decir sobre el auge de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque la extrema derecha está todo el rato buscando refuerzas a través del Ejército. En Brasil de Bolsonaro lo vimos, con la mitad de la cúpula como militares. Trump intentó hacerlo en bastantes ocasiones, como cuando fue, tras los disturbios por el Black Lives Matter, con un general, hacerse una foto con la Biblia en la mano. Y ahí hay que hablar bien del Ejército, incluso del Ejército brasileño, que es también muy reaccionario, porque ambos no sucumbieron. Es decir, el Ejército brasileño le dijo a Bolsonaro que no le iban a ayudar en su ruptura de las instituciones, que los generales estaban ahí como personas. Y en el caso estadounidense, el Ejército le dijo a todo momento a Trump que ellos no tenían nada que decir de las elecciones. Entonces, el papel de estas fuerzas es muy relevante. Aquí en España, desde luego, da cierto miedo, porque tenemos, y bueno, ya hemos visto el chat de los 26 millones. Sí, sí, claro, claro. Como que hay mandos muy dispuestos a este tipo de discurso. Exactamente. Ha habido muchas declaraciones directas de cargos y excargos del Ejército, vamos, pidiendo la intervención directa, haciendo apología a los golpes de Estado. Bueno, y recordar que en el 81 la Guardia Civil aquí en España dio un golpe de Estado. Que no son solo palabras, sino luego también han sido hechos de varias ocasiones. Sí, sí, la tradición de España, bueno, quien sepa un poquito de historia sabe que ha estado muy ligada a la incursión del Ejército en la política. Y es algo de lo que Vox, bueno, ni siquiera ha renegado. También es verdad, bueno, miento, iba a decir que nunca lo ha pedido de manera explícita. Pero recordemos que en marzo... También lo hizo. También lo hizo, ¿no? Pidió un gobierno provisional, donde el Ejército se ocupara de los servicios públicos y demás. Ah, o Rocío de Mer, si no me equivoco, que fue la que dijo que el Ejército juro proteger a Nación y que no es lo mismo que el Estado y que básicamente que impidiesen el gobierno de Pedro Sánchez. Exactamente, ¿no? En ese aspecto han sido incluso explícitos. Y sobre esto hay un punto histórico que me gustaría recalcar, que fue en la época del fascismo, aparte de que, por supuesto, Mussolini se apoyó mucho a los exveteranos de la Primera Guerra Mundial, también se apoyó mucho en las fuerzas del orden. De hecho, es muy gracioso cómo los socialdemócratas, los más moderados de aquella época, confiaban en que aunque Mussolini llegase, las instituciones del Estado y las fuerzas de seguridad les protegerían. Y las fuerzas de seguridad, en cambio, eran los primeros en secundar el discurso de Mussolini y no les protegieron absolutamente nada. Exactamente. También hay que destacar, por ejemplo, de todo lo que has comentado, aparte de Grecia, Estados Unidos, Alemania. Alemania, que ha tenido un auge extremo de la extrema derecha, valga la redundancia, con este discurso, además, anti-inmigración que estaba comentando, y donde Angela Merkel, además de derecha conservadora, ha denunciado esto y ha actuado, por ejemplo, disolviendo una unidad entera de élite del ejército, porque es que estaba repleta de gente, ya no de soldados de extrema derecha y demás, sino que pertenecían a grupos organizados neofascistas directamente. Y hay repetidos informes de las autoridades alemanas señalando el problema de la pertenencia de miembros del ejército a grupos neofascistas. Sí, efectivamente, respecto a lo que comentabas de Merkel, es que es cierto, porque la extrema derecha primeramente va por los comunistas, va por las personas LGTB, va por las feministas, pero en última instancia va por incluso la propia derecha conservadora. Lo hemos visto en varias ocasiones también. Entonces, es que hay que cuidarse incluso si eres de derechas con la extrema derecha. Sí, aunque siempre son bastante más tibios, pero desde luego también es uno de sus rivales a batir, porque al fin y al cabo les come campo político.